Este es un jugador de mi patito Almarini Ajo el hombre de Reader Ex hombre de tigre El ocho en tigre Ahí lo vemos Ese es Almarini Si se ve golazo Ahí lo vemos Ese se ve el otro cámara Si el colega en un minuto Ahí juegan con Almarini Frente a Irlanda Lo pide a donde esta Y pone al palo adentro Y el 2 a 0 ante Irlanda de tigre Vamos almarini